El día de hoy, como ha sido consecuente en los últimos fines de semana con Puente, se va a decretar el acto administrativo de toque de queda y ley seca. Toque de queda que se regirá a partir de las 10 de la noche del día de hoy, viernes, hasta las 5 de la mañana del día sábado, del día sábado 10 de la noche hasta el día domingo 5 de la mañana, del día domingo 10 de la noche hasta el día lunes 5 de la mañana y desde el día lunes 10 de la noche hasta el día martes 5 de la mañana. Por supuesto, también vamos a tener como ha sido constante los fines de semana la ley seca. La ley seca regirá a partir de las 6 de la tarde del día viernes 26 hasta las 6 de la mañana del día martes 30 de junio. Así, le seguiremos dando continuidad a aquellos actos administrativos que solamente sugieren, previenen y educan frente a las altas cifras que tiene no solamente el país en materia del contagio de la pandemia COVID-19, sino también el reciente crecimiento exponencial que ha tenido nuestro municipio. Por supuesto, las excepciones que son recurrentes frente a este tema los organismos de socorro, la fuerza pública, los funcionarios públicos debidamente acreditados, las personas que trabajan en el sector salud y aquellas personas que trabajan en el sector privado que por caso fortuito o por fuerza mayor deban salir a la calle a hacer alguna de sus actividades. Por supuesto, estos actos administrativos vienen acompañados por unos operativos articulados con Policía Nacional, Ejército Nacional, Personería Municipal, Comisaría de Familia, Gestores de Convivencia, quienes estaremos acompañando por supuesto estos actos administrativos de tal forma que podamos seguir trabajando principalmente en la mitigación, educación y prevención del COVID-19, pero también, ni más faltaba, seguir actuando con contundencia frente a la seguridad ciudadana, a la convivencia ciudadana y a la cultura ciudadana.